Otra de las preocupaciones durante la temporada decembrina son los lesionados con pólvora en la capital. Hasta el momento se registran 41 casos. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Son 300 los reportes de lesionados con pólvora en territorio nacional en lo que va corrido de diciembre. Los conocidos totes son los artefactos que han generado mayor número de personas con quemaduras. En Cundinamarca el panorama es similar. Tenemos 16 casos reportados en 15 municipios, 9 adultos, 7 menores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, Bogotá es la ciudad del país con las cifras más altas de lesionados. Hasta el momento la capital registra 41 heridos. Las manos son la parte del cuerpo más afectada con 24 casos. Le sigue la cara con 6 casos y los miembros superiores e inferiores con 6 casos. Posterior a una quemadura con pólvora es importante alejar a la persona de la zona de combustión, de la zona donde se produjo la lesión inicial, retirar la ropa que esté alrededor de la herida que se provocó, cubrir la zona con un apósito o una gasa estéril y dirigirlos al centro de salud más cercano. Del total de registros en Colombia, 120 son menores de edad y 71 mayores de edad resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol. En Bogotá son 14 los menores quemados. Este decreto establece varias sanciones, entre ellas una sanción económica entre 1 y 200 salarios para toda persona natural o jurídica que use, fabrique, manipule, transporte, almacene, comercialice, compra y venda pólvora. Pese a que la mayoría de las familias utiliza este material en las festividades, el llamado de las autoridades es a no utilizarlo y dejarles la manipulación únicamente a los expertos en este arte.